Ahora les comentamos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió este jueves con el exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la ciudad de Caracas. Rodríguez Zapatero ha manifestado su apoyo a la participación de Venezuela en las conversaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En ese sentido, el expresidente del gobierno español afirmó que lograr que el grupo guerrillero renuncie a la violencia es un gran objetivo que beneficiará a ciudadanos tanto de Colombia como de Venezuela, especialmente en la frontera común de estos países. Rodríguez Zapatero además ha expresado su deseo de que el diálogo entre el gobierno nacional y la plataforma unitaria arroje resultados positivos, al enfatizar que la democracia es un diálogo continuo. Por su parte, el jefe de Estado venezolano ha ratificado en más de mil oportunidades la disposición del gobierno bolivariano para establecer un diálogo franco y abierto con los sectores de la oposición política como única vía para garantizar la paz nacional. Acompañaron al jefe de Estado, la vicepresidenta ejecutiva del C. Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, y la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro.